Cuidando tus ojos contenía en su programa mediante ponencias las últimas novedades científicas sobre cirugía de cataratas, viscoelásticos, fármacos intracamerales o una de las dolencias más comunes en los últimos tiempos, el ojo seco, para que se mostraran diferentes tratamientos como el IPL. Otros aspectos como la seguridad quirúrgica o las necesidades formativas de enfermería en el quirófano de oftalmología fueron tratados en este XV Congreso de Enfermería Oftalmológica. Lo importante es que todas las que venimos queremos compartir experiencias y con nuestros trabajos a los cuales le dedicamos un tiempo extra para documentarnos, para investigar un poquito, pues compartimos y crecemos como colectivo profesional también personalmente. Desde Madrid y de todos los puntos de la Comunidad Valenciana. Cada año el Congreso de Enfermería Oftalmológica recibe a más asistentes y más participantes para seguir formándose en oftalmología y compartir experiencias y novedades en este área. Los hospitales que venimos son muy cautavanters de las técnicas en oftalmología y participan en enfermería en técnicas propias. Y por tanto, tienen muy a ir. Entonces, pero eso vecen de a tres puestos porque realmente estén en un nivel muy alto en cuanto a oftalmología y eso es muy importante, transmitir lo que hacen, pero que la trachea empuga depende de lo que estén haciendo y aplicar los nuestros métodos de trabajo. Durante la jornada del viernes, los participantes asistieron a la exposición y prácticas de laboratorio y casas comerciales, mientras que en la jornada del sábado se intercambiaron conocimientos, tanto en cirugía como en consultas externas. En los congresos, aunque sepas que sabes mucho, siempre aprendes porque cada uno aporta su trabajo y siempre hay algún detalle que puedes aprender. Es una apuesta en común del trabajo. El trabajo en equipo es lo que garantiza un buen resultado y en eso la enfermería siempre está por delante. Este fin de semana los y las profesionales de la salud hicieron un buen ejercicio de compartir y aprender para mejorar su labor. Gracias.